¿Qué tal? Saluda Magaly Nieto. El día de hoy les voy a dar la actualización de los casos de coronavirus aquí en el Condado Véctor en la ciudad de Odessa. Hasta el momento han registrado 1,602 resultados positivos. 1,105 de estos han sido confirmados y aún continúan, bueno, probables 497. Así es que, bueno, pues la cifra, como pueden darse cuenta, continúa un aumento. Aún continúan 938 casos pendientes. Las pruebas aún no han llegado. Hemos visto una disminución en los casos pendientes. Es por eso del aumento también que hemos visto en los casos de COVID-19 aquí en la ciudad de Odessa. Ya nada más están en la espera de 938 resultados. Eso sí, esto que es el Departamento de Salud del Condado Véctor anunció que en total hemos tenido 13 muertes. 13 personas han perecido debido a este padecimiento. Una de las cosas que más sobresalta de estos casos es que aún continúan 927 casos activos. Así es que 927 personas aún continúan, bueno, pues, dándole, están todavía combatiendo este padecimiento del COVID-19. Son 927 personas que aún continúan activos. Hasta el momento, la buena noticia es de que hace escasas semanas, por cada persona que se contagiaba, seis personas más eran expuestas. El Departamento de Salud dio a conocer nuevas cifras y solamente ahora están viendo que tres personas de cada persona contagiada son expuestas. Así es que hemos visto una disminución de exposiciones en un 50%. Es una buena noticia. Así es que ya la propagación, esperemos que con eso se disminuyan las cifras drásticas que hemos visto durante las últimas semanas. Así es que esperemos que así continúen. Bien, para las personas que piensan o quieren hacerse un examen de COVID-19, la ciudad de Odessa va a estar ofreciendo una clínica móvil gratis. Ahí van a estar ofreciendo estos exámenes. Hay ciertos cambios. Hace dos semanas estuvimos, la semana pasada tuvimos una clínica móvil y esta, la que vamos a tener próximamente, va a cambiar. Ahora va a ser una clínica donde el enfermero va a ir a donde está el auto de la persona y ahí se les va a hacer el examen. En la página de Facebook de la ciudad, si tiene la oportunidad de accesarla, ahí va a haber un mapa donde demuestra cómo es que va a funcionar. La clínica empieza a partir de las nueve de la mañana. Las personas pueden llegar en sus autos y estacionarse a partir de las siete de la mañana. Se le urge que no llegue más temprano de esas horas, ya que, bueno, pues, como lo pueden ver, es en una concurrida avenida, es por la calle Clemens. Así es que no queremos que haya problemas de tráfico en esa, en esa área. Así es que si usted piensa, llegue, puede llegar después de las siete de la mañana. La clínica va a comenzar a partir de las diez de la mañana hasta las once de la mañana. También tenemos, este, ahí nuestra página de Facebook. Puede encontrar un, un volante con la información. Es este próximo catorce de julio en el Parque Salinas para las personas que, que gusten ir. Eh, los exámenes son totalmente gratis. Se le urge que permanezca en su vehículo hasta que le toque su turno. Se les van a entregar unos boletos a las personas que lleguen. Solamente doscientos boletos van a ser entregados, que son las doscientas muestras que van a tomar ese día. Se le urge, como le digo, mantenga este, se mantenga en su auto con los cristales, a ver sus ventanas arriba hasta que cheque la persona de, que le va a realizar el examen y le dé las instrucciones que necesita. Así es que, es muy importante que, que obedezca esas instrucciones para la seguridad de usted y la seguridad del personal médico, que, bueno, últimamente se han visto muy afectados en, se han visto ya sea que están en aislamiento o se han visto contagiados. Y estos contagios entre el personal médico están ocurriendo, no precisamente en los hospitales, están ocurriendo en donde ellos salen a la comunidad. Así es que la propagación está afectando también duramente a los hospitales, ya que, bueno, pues la escasez de enfermeras en estos momentos, en estos momentos críticos que estamos viviendo, donde pacientes están siendo internados. Actualmente, en el Hospital Medical Center, tenemos 20 enfermeras que se encuentran en estos momentos en aislamiento, y en el Hospital de Odessa Regional se encuentran 13 de estos personales médicos en cuarentena. Así es que, bueno, pues es un alto número de enfermeros que en estos momentos son algo vital para la recuperación de estos pacientes. Les voy a hablar un poquito acerca de los pacientes internados. Los pacientes internados actualmente en el Hospital Medical Center se encuentran 48 personas internadas, nueve de estos se encuentran en ventiladores. Así es que, como pueden ver, las cifras son de personas que están siendo hospitalizadas, también ha aumentado, pero la cantidad de enfermeros en estos momentos ha disminuido. Hay una escasez. Y eso no solamente está afectando aquí localmente, sino también a pacientes que vienen de fuera, ya que estos pacientes que han sido transferidos aquí al hospital, a los hospitales de aquí de la ciudad de Odessa, bueno, pues estos hospitales no han podido aceptarlos, los están dirigiendo a otro hospital, y es debido precisamente a la escasez de enfermeros que se están viendo en estos momentos, ya que muchos de estos se han visto expuestos o contrajeron el COVID-19. Les reitero, estamos viviendo esta pandemia, hemos visto un drástico aumento durante las últimas semanas, y esperemos que muchos de ustedes pasen la voz, avísele a sus familiares acerca de la importancia de usar cubrebocas para detener esa propagación, detener esas cifras que han ido creciendo rápidamente a partir del mes de junio. El fin de semana fue fin de semana festivo, y esperemos que no veamos un aumento tan drástico como lo vimos lo que fue en mayo y junio. Esperemos que ya durante el mes de julio las personas hayan concientizado un poquito más. Este, tenga usted en mente que la pandemia continúa muy activa aquí, en esto que es la ciudad de Odessa, en el condado Héctor, y no solamente aquí, sino también en ciudades inconvecinas. Así es que si usted viaja a una de estas ciudades, se está exponiendo al virus. Tenemos ciudades como El Paso, tiene un alto número de casos positivos, también San Antonio, y este es algo vital, que usted nos ayude a detener esta propagación que estamos viviendo para el bienestar de todos. Todos queremos regresar un poquito a la normalidad, a la normalidad que vamos a vivir de ahora en adelante, que no es tan normal para muchos. Tenemos que aprender a vivir de esta manera. El cubrebocas sabemos que no es nada, bueno, para muchos es un poco molesto, pero es vital. Los doctores están diciendo, no lo está diciendo el gobierno, lo están diciendo los doctores, que es vital el uso de cubrebocas para detener esta propagación, esta rápida propagación. Les voy a dar una vez más las cifras, les voy a decir cuáles son los casos positivos, la cantidad de casos positivos que tenemos aquí en el condado Héctor. En total son 1,602, 1,105 de estos han sido confirmados y 492 son probables. Continuamos en la espera de 938 muestras, 13 muertes, aumentaron ya, llegamos a las 13 muertes. Así es que es importante saber que aún hay 927 personas que en estos momentos están luchando contra el COVID-19. Esto no es un juego, es algo de que hay que tener mucho en mente, hay que tenerlo en mente que las personas más vulnerables son las personas que sufren de algún padecimiento, que su sistema inmunológico está un poquito más comprometido que las personas sanas. Así es que hay que tener mucho en mente a la hora de salir, a la hora de regresar a casa también, porque al salir y exponerse, usted mismo no solo está exponiéndose usted mismo, sino también a sus familiares y es de ahí donde crece esta propagación rápidamente. Así es que, bueno, pues, es toda la actualización que les tengo. Recuerden que para cualquier información tenemos todos los detalles de esta unidad móvil que se va a estar realizando, va a estar realizando los exámenes de COVID-19 este próximo 14 de julio en el Parque Salinas y para el día 16 van a estar en el Parque de la UTPV, totalmente gratis. Es de suma importancia que llegue temprano y que se mantenga en su vehículo. Espero que tenga una excelente tarde y el día de mañana les voy a tener otra actualización de los casos de coronavirus aquí en el Condado Héctor de la Ciudad de Odessa. Pásenla bien.